Tiene esa misma lógica lo que conocemos hoy día, perdón, Polo, del Banco de Talca, de Sebastián Piñera. ¿Por qué eso sí debería importarle a la señora que está esperando que le cumpla el horario de la gente para buscar al agua? Porque esa señora, o ese grupo de mujeres, por hablarle a un grupo específico, requiere depositar la confianza en alguien que pueda conducir el destino, no para resolverle todos los problemas, porque eso no ocurre, y ellas saben perfectamente que nadie va a venir aquí con una capa, ¿no es cierto?, como héroe a resolver los problemas cotidianos de la vida, porque eso no es así, gobernar es algo mucho más complejo. Pero esa mujer, o ese grupo de mujeres, o los trabajadores, o trabajadoras, o el pueblo de Chile, necesita depositar la confianza en una persona que tenga una estatura, en todo punto de vista, en la vida privada y en la vida pública, que efectivamente sea, o que está a la altura, justamente, de esa confianza. Y yo creo que Sebastián Piñera, mostrando esta trayectoria, mostrando este comportamiento, que lo muestran los antecedentes, es incoherente o no cumple con ese perfil.